Hola a todos, soy Vida Comida Favorita y vengo acompañado de Wolfstein The New Order Como recordaréis en el último episodio nos quedamos aquí dentro Antes de avanzar a esta zona en la que obviamente iba a haber enemigos Eh tío, ¿qué haces esto aquí? Esperándome, ¿no? Nomás en el cierre del juego los chiles estaban avanzando pa'lanta Así que tiene que cargar uno o dos que han caído por aquí abajo Eh, ¿qué miras? Eh, otro menos Es más, por culpa de eso Super Beton ¿Qué es que sé? Bueno, para situar un poco, para despistar estamos en el complejo de Calavera Calavera es el malo de este juego El malo de la película Y... en serio Como yo juego un poquito el... Lo digo ahora, no lo dije en el primer capítulo Es bastante muy diferente de un shooter cualquiera Porque tiene una historia bastante curiosa Oye, ¿he vuelto para atrás sin querer o...? Ah, no No, no, no No he vuelto para atrás, vale, vale, vale Me he despistado, me he despistado Vamos a quitar de en medio Eh, aquí está el último Tenemos que cargarnos los cañones estos y... Ven acá, pa' acá Ya es que estamos controlando ya el otro cañón Con el otro cañón nos cargamos el... Vamos por la mitad de la pared del acantilado Casi estamos en el complejo Eh, soldado Guaya Muy bonita la vista desde aquí Pero no se dio una vez el favor de trepar por la condenada cuerda Es muy... En serio Tiene una historia y unos lugares por los que pasamos Que son muy diferentes de cualquier otro shooter Que es como un poco linea en la historia, ¿no? Este... Me gusta que tenga una historia Para un shooter, hombre Ya va siendo hora de tener una historia decentilla Vamos, lo único shooter que aquí conocemos todo el mundo Son Call of Duty o Battlefield Yo diría que esta historia está mucho mejor que cualquiera de esos dos juegos juntos ¡Hostia puta! ¡Que me ha cogido un pier, cabrón! Suelta, suelta, bicho, suelta ¡Lol! Por supuesto, venga que levanto Me vas a levantar lo que yo sé Presten atención, muchachos Esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe Detrás tenemos la columna central del ejército Y aquí hay un tiro, cabrón Se presenta el soldado Gates, señor Bien Loco y entregado Bienvenido a la guerra Coja esto Bueno Al fin tenemos Al general Calavera más cerca que nunca Tiene una herida muy fea, soldado No deje de curársela Si eliminamos al general Le cortamos la cabeza a la maquinaria a Crow Si no, se nos comen para desayunar ¿Se encuentra bien, hijo? Señor Los ojos me llaman Y estoy a punto de vomitar Es normal Solo son nervios Le enseñaré un truco Inhalé Puente hasta cuatro Exelé Puente hasta cuatro Y ya está Mientras le ponen el culo Con un toma de los Frankensteins No disputantes Así que mejor que nos preparemos Esta vez Lo conseguiremos Y ahora ¡En marcha! ¡Vamos! Tomando el sol, idiota Esto es una guerra No un maldito paseo a la iglesia ¡Vamos! Un buen equipo Como padre, hijo Capitán Blaskovich Gates y Melison Su trabajo es sencillo Escalan el muro Entran y localizan la sala de control De esa gran puerta de mierda Y nos la abren Si ven un arma nazi La cogen Será mejor que las nuestras Pero el resto Descubriremos desde abajo Bien Con la puerta abierta Entramos nosotros Nos abrimos camino Por el edificio Y nos vemos arriba Encontramos a Calavera Y le pegamos un tiro en la cabera Soy un puto Vamos Chaval, en serio Me gusta Es un co Muy personal Pone mucho Le pone mucha personalidad A este hombre ¿Eh? ¿Pero cabrón? Eso sí, anda Que no tiene que costar De cargar con una sola mano ¿Eh? Vale, vale, vale La gente aquí Se nos va salvando Por las ventanitas ¡Eh! 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 ¡Fuera! ¡Adiós! Creo que ha salido Uno aquí delante ¡Hostia puta! El avión ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Uy! Que se me caen Los cachos del avión encima ¡Eh! ¿Qué hace esto ahí Con esa ametralladora? ¡Pff! Si es Capitán Blaskovic Puedo superar cualquier cosa Chaval ¡Eh! ¡Nazi! ¡Adiós! Te recordaremos ¡Hostia! Me he quedado sin bala ¡Mierda! Eso sí Si los nazis Tienen tanta tecnología ¿No les han robado algo? ¡Ah! ¡Pale coño! Que está abierto Y yo disparando En plan para romperlo No me joda ¡Solo queda usted Blaskovic! ¡Vaya a la zona de control! ¡No! ¡Ey! ¡No puedo dispararle! Otro chico Al que asesina general ¿Cuántos van ya? Uno de nosotros Va a morir hoy Y va a ser el ¡Iglesia nazi! Vale Vamos para acá Para abajo ¿No? Suerte ¿Para qué? ¿Tú puedes aguantar cualquier cosa? ¿Esto qué hace? Si he apuntado para esto Vale Me imaginaba Digo si he apuntado para esto Será para que me monte o algo ¡Vaya a la puerta sube! ¡Estamos entrando! ¡Líganme a las plantas superiores! ¡Los veremos allí! Vale ¡No! No sé si lo que he hecho Ha sido cagarla o Ah mira Si era por aquí Vale 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 Ahí tenemos a dos generales Ahí está el primero El primero a pasar por el laito mía Ven señor ¡Señor! Tirorim Granadas El Si no me equivoco Será el plano del lugar ¿No? Exacto Ese es el plano del lugar Bueno aquí en verdad Los planos tampoco son Vale No está por esta tío Está por esta 18 metros 12 metros 11 metros Está aquí arriba Por allí Mierda No sé si a los perros Se los puede matar con sigilo ¡Sí! ¡Se los puede! ¡Qué puta madre! Y me llevo tu armadura perro 8 9 11 Vea Se me alejo No tiene ¡Ah! Vale Vale Creo que es que está ahí dentro ¡Oh! Sí Míralo Ahí está Vale Pero es que un nazi Viene para acá No 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 Vas a llamar ¡Oh! ¡Lol! Puto perro Quedaba otro más ¡Ja! La mesa me protege Mejora de pistola de 1946 Silenciador Eh... Cierto es Cierto es Porque este juego También tiene algo Notas ventajas Exacto Este juego tiene habilidades Además chaval De infiltración Táctico Asalto Y demolición Objetos son los coleccionables Me salen los que Estos son los que yo cogí La primera vez Cuando jugué No jugué Bueno La cosa es que no sé Dónde se ponen los objetos Eso Pero las ventajas Que no sé Si tengo algún punto No ¡Ah! Vale, 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 vale Las ventajas se desbloquean A base de yo hacer cosas Voy a hacer Eh... Por ejemplo Esta Arma de mano 0-1 Aumenta daño Cuando disparo a la cabeza Cuando apuntas con la mirilla Del arma Dispara la cabeza Mientras apuntas Con fusil de asalto Y arma de mano Arma de mano Exacto Es la pistolita Vale, vale Entonces pillamos esa habilidad Si pego un tiro en la cabeza Si no me equivoco Que ponía Uh, comemos Vale, vale, vale Vamos a intentar hacer un tiro en la cabeza ¡Ahí está! A ver Desbloqueados del terro Las cosas Lo que Me rayo un poco Es que las cosas estas Podría cogerlas automáticamente En plan Cuando pasa por encima Sayonara Capullo Perro malo Perro, perro malo Vamos a ir con la Con la ametralladora Obviamente Ametralladora nazi Porque nuestra especie De Thompson mejorada No es mejor Ah, mira Esta parte de recuerdo Esto era ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Era el cuadro de ca... ¿Era el cuadro o el... Esto, esto era Ponemos esta espada derecha Ahí Desbloqueamos aquí Esto que nos permite Subir aquí Si no me equivoco Había una especialista De trofeito Ah, no Vale, vale, vale Pero por aquí no había un rofeo o algo Vale, vale Entonces quitamos los pedrucos estos Armas de manos No sé cómo ponerle El silenciado ese Ah, mira Ah, vale, vale A la C Hostia, pues de puta madre Chaval Teóricamente entonces No me detestarían con esto Si le puedo poner un tiro En la cabeza a este La cuestión es que Seguramente vean el cadáver Mira, aquí está el colega Hablando por teléfono, ¿no? Mientras estamos en medio De una guerra, ¿no? Dame el teléfono, anda ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, lol! Me quita la gorra del disparo Granadas al tope Abrimos por aquí Entonces no hubiera habido otra manera de entrar ahí, si no me equivoco, ¿no? Aunque si no me equivoco podemos cargar ¿Cuántas veces he dicho ya no decirlo? No No Parrito ¡More! Chucho ¿Qué perros? Pues de puta madre Ahora puedo lanzar cuchillos y todo ¿Eh? O sea, tiene sus cosas Sus gradeables y esas cosas Vamos No Te creías que me has visto Pero en verdad no me has visto Muchas cositas que recoger Demasiados coleccionables que recoger Vale Por esa puerta no podemos ir Es por el otro lado Así que vamos ya por ese lado Por aquí ¡Oh, nazis! Muriendo Ah, no Que colega Aquí esta ventana se está abriendo algo Sí, nazis Ah, no te pongo recargado ahora Pim, pam, pum Por cierto, ahora estoy grabándolo a... Un momento, vale A 30 FPS Porque el primer vídeo solo se ve a 60 FPS En alguna zona En plan cuando no estoy en medio del campo de batalla o algo así Así que directamente lo grabo a 30 Aunque con mi ordenador podría grabarlo a 60 No lo puedo porque mi procesador, como ya mencionaba antes Es normalillo Comida de perro ¿En serio? ¿Para curarme? Como ya mencioné antes Mi procesador es normalillo Normalillo Y aunque yo tengo una tarjeta gráfica Buena Buena Potente Pues me falla eso Me falla el procesador Claro está Así que no puedo grabar a... A 60 FPS Todo lo actual Así que seguramente El... El Witcher 3 Aunque estoy ahorrando ahora mismo Tengo dinerillo Pero necesito una placa base nueva también Así que Witcher 3 Aunque me gustaría grabarlo a 60 FPS En serio Y podría Si tuviera procesador No voy a poder Y lo mismo será cuando salga el Batman en junio Si no me equivoco Era Y me estaba moliendo ahí a tiro Oye Esto no me lleva a ningún lado Este camino Sí, ¿no? Me lleva aquí Pero aquí yo, ¿qué hago? Y no puedo hacer nada Yo creo que aquí se podía hacer algo Pero creo que no Vale, entonces tenemos que cargar a todos los nazis que están Eso es un colega Vale ¿Dónde están los nazis? Están debajo mía Vale, vale, vale Wow, wow, wow Ve, ve, ve Esto pasa por la... Por la de eso Entre eso y que estoy grabando, claro Grabar, si no me equivoco Chupa de procesador Creo ¡Vamos, muerte a los nazis! No sé si estoy dando ni siquiera ¡No le estoy dando! Uno, ¿cuántos más por aquí? ¿Quién me da ahora? Ah, vale La planta superior Planta superior Todos muertos Ahí estamos No he visto ni siquiera el barril de ese explosivo Mira, ahí más gente Dejad de respawnear Debajo mía ¡Aaah! Hay uno a ver que no llego ¿No? ¡Ah, allí! Cabrón Ah, la vio un estrellado Vamos para allá Si no me equivoco Además este juego es bastante largo Vale, estamos aquí Basta colega Lees la mano Me ayuda a subir Desde aquí Desde aquí no podemos mover esta viga Estamos atrapados aquí, Blasco A ver si puede apartar la viga Desde su posición Sí, sí, yo estoy Igual puede usar esto para forzarlo Muchas gracias, niño ¿Really? ¿Este palito va a mover esta enorme viga? ¿Vosotros comenzáis a echar la filosofía de ellos? ¿Vosotros comenzáis a echar la filosofía de ellos? ¿No? Yo creo que yo soy Blaskovic Blaskovic es alemán Soy un soldado alemán ¡Aaah! Llegaba de sobra, por favor Además, soy rubio con ojos azules No, rubio no soy, creo ¡Hostia! ¡Madre! Pedrujo en la cabeza que me ha caído Esa piedra me ha dado en la cabeza ¡Hostia, chaval! Al final vomito El soldado Wyatt ¿Tenemos todos los ojos azules? ¿De esas tuberías? No, este no ¡Hostia! ¡Oh, oh! ¿Ya la has liado? Wyatt, ¿ya la has liado? Wyatt, joder, Wyatt Tenemos a este pobre hombre con las piernas rotas Y tú, liando a la parda No puedo partir eso ¿Qué coño hago yo? ¿Que la busque dónde? Ah, vale Aquí ¡Guau! ¡Dios! Soy el puto Vamos a la primera Y mete la llave ahí Sí, sin más ¡Tara! ¿Aquí hay algo? ¿Munición? No Un agujero negro ¡Guau! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, no, no, no! ¡El soldado! Que lo perdemos, chaval Madre mía, en serio ¿Qué sala es esta? Con la gente con la espalda abierta ¡Ay, que se nos quema el jefe! ¡Munición, vida! ¡Hostia! ¡Wyatt! 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 No, Wyatt es este ¡WOW! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Nazi, nazi, nazi, nazi! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Cabronazo! Esto sí que no me lo esperaba Armaduras... Humanas ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Para estas cosas Sí que vamos a usar las dos armas Ya está muerto ¡Boom! ¿Me da esta armadura? Ajá ¡Qué gráfico! ¿Cómo brillan sus órganos? Más o menos Pobre hombre Ha deformado la cara ¡Hijo de puta! ¡Es calavera! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, Hijo de la Gran! Tantos compatriotas Asesinados Que perdí la cuenta Es una lengua en extinción Usted Ya lo he visto Me gusta Es un espécimen muy resistente Podría hacer grandes cosas con usted Me gustan los ojos De este No se atreva ni a tocarlo Me gustan Los suyos También Pedófilo, pedófilo Este solo tiene uno Los de este no Ya los han estropeado Capitán Blaskovic Ayúdeme a elegir En su opinión ¿Cuál de estos dos ejemplares Sería mejor para ayudarme en mi investigación? No tengo un espacio Para muestras Si se niega a ayudarme Pasaré por el escalero A los dos Y nos estaríamos todo el día Le facilitaré las cosas Escuche Lo único que tiene que hacer Es mirar Al que quiere Que disecciones Hijo de puta A ti Hijo de puta A la izquierda El Wyatt El novato Y a la derecha El hombre duro Ah Mmm Mmm Venga Vamos a salvar a Wyatt ¿No? Que es el novato No Venga Venga A este A este A este No No quiero No quiero que mates a nadie Hijo de puta Cabrón Es la guerra La gente muere Mi tiempo se acabó General Calavera Hoy me está dando una lección He visto sufrimiento y muerte Gente mutilada y torturada He visto de todo Pero nunca verdadera crueldad Hasta ahora Cuenta hasta cuatro Inhala Cuenta hasta cuatro Exhala Tienen los dentes un poco torcidos ¿no? Tengo una idea Síganme el juego ¿En serio? ¿Y este pasa de ti? ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Aquí la gente es muy lástica ¡Que te jodan! Seguro que por ahí te duele, chaval ¡Que hija de puta! ¡Ja! ¡Alta tecnología! ¿Qué te pasa a ti? Ah, vale, que me vas a quitar las esposas Vale, 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 vale Aquí también tiene... Hay que hackear cerradura, vale Un pulsa Un muevo el ratón para abrir la cerradura Vale Vale, vale Tenemos que apuntar a flechita verde Y levantar los tres de eso Vamos para allá ¿He muerto? Ah, no Wow ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me gusta mucho Es que El juego no va más que nada a matar Bueno, sí Y hay muchos de esos de matar Pero se centra además mucho en la historia En serio Es lo que diferencia este juego de otros shooter Espero que el Old Blood Este también Entretenido Y tenga una buena historia Me llama mal la atención ¿Y entonces ahora qué le pasa con los cortes en la cabeza? Yo no llegué hasta aquí ya ¿Cuándo es la primera vez? Quiero decir Oh Entonces esto es el prólogo, ¿no? Vale Alguien se ahoga Este tío es alemán No llegué hasta aquí Y por otro lado, si no, si me quedo. ¿No? Así, doctor. Lo siento. Y yo también. ¿Dónde está...? La verdad, no, no. ¿Dónde está...? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El loquero, su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es Navidad, a veces cumpleaños, y a veces vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de Calavera. El loquero se pone hecho una furia, pero acaba firmando. No tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando. Gracias a ellas. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería haberse casado. Pero no fue así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No, no! ¡No te ca- ¡Ah, que se la carga! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡A mí no me vas a tocar, cabrón! ¡A mí no vas a tocarme! ¡A mí no vas a tocarme! ¡A mí no vas a tocarme! Ahora sí que estoy loco. ¿Dónde te han llevado? Estoy jodidamente... ¡Aaah! Mucho tiempo ahí sentado. Pistola de 1960. ¿Tiene silenciador? No tiene silenciador. ¡Tararí! ¡Tarará! Todos muertos. ¡Qué hijas de puta! ¡Ve! Por eso digo lo de los escenarios. Porque yo ya leí... Y vi algún vídeo. Y... Y ahora estamos en un maricomio. Así como así. ¡Chaval! Así que bueno. Como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. No olviden darle a like, suscribirse y comentar. Y nos vemos en un próximo episodio de Wolfstein. ¡Adiós! ¡Adiós!